La Fiscalía General de la Nación confirmó que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca condenó a siete años de prisión a la registradora del municipio de Puerto Rondón para la época del año 2013 por falsedad en documentos públicos. Por otra parte, la Fiscalía logró que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca impusiera una pena de siete años y siete meses de prisión contra Doris Janet Murillo Clavijo como responsable de los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y asociación para la comisión del delito contra la administración pública. Según la investigación, en el municipio de Puerto Rondón, entre el 16 de septiembre del año 2013 y el 9 de diciembre del año 2015, la servidora pública, en su calidad de registradora municipal, avaló 17 registros civiles de nacimiento con información falsa. Según el director sesional de Fiscalías en Arauca, Anderson Pinilla, la registradora Doris Janet Murillo Clavijo es responsable de los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documentos públicos. Efectivamente, a través de las actividades que logró demostrar la Fiscalía General de la Nación que desarrollaba la servidora pública en su calidad de registradora, se evidenció que se realizaba falsificación de la información contenida en registros civiles para otorgar nacionalidad a ciudadanos venezolanos. El jefe del ente acusador aseguró que en uno de los casos le entregó un documento a un ruso quien tenía antecedentes en su país. Del mismo modo, como usted lo indica, se corroboró que en al menos uno de los casos se trataba de un ciudadano ruso quien tendría antecedentes en el vecino país de Rusia. La Fiscalía General de la Nación manifestó que la funcionaria entregó unos 17 registros civiles de nacimiento con información falsa. La Fiscalía General de la Nación